¡Oh! ¿Quién te hizo eso? ¿Qué? Esa orejita también hecha. La mamá. Mira, básicamente lo que yo necesito saber es si Julie que se quedó sin mamá tiene o no tiene papá. Valeria lo único que quiere es sacarse de encima el peso de tener que educar a su sobrina. Rock Julie es una película hecha con apoyo del Inca, como tantas, una película que pasó por el concurso Raimundo Gleiser, que es la oportunidad que da en el instituto para hacer un cine federal, donde uno en las provincias puede concursar con el proyecto para después buscar financiación. Y bueno, de esa manera pudimos hacerla. La peli cuenta un viaje a la paternidad de alguna manera. Cuenta la historia de un tipo que aparece una nena de 10 años y él la sube a su Citroën 3CB, que es lo que más ama hasta el momento, y recorren toda la provincia de un lado a otro, atravesando el desierto. Y la película cuenta un poco cómo se transforma en el vínculo, cómo él se transforma en padre de alguna manera a través de ese viaje. Es posible tener un estreno fuerte en Mendoza sin necesidad de pasar primero por Buenos Aires. Nosotros al ser una película mendocina, que hacía tanto tiempo que en Mendoza no se filmaba una peli que sea de Mendoza con técnicos y actores locales, de pronto decidimos hacernos fuertes en Mendoza, ya teníamos apoyo de prensa, teníamos todo ahí, para ver qué pasaba, porque también después cuando uno invierte la lógica, permite que uno llegue a Buenos Aires a buscar el espectador número 12.000 y algo, y no el número uno. Porque muchas veces, si Buenos Aires no tiene mucha repercusión, eso replica en el interior. Un personaje bastante atorrante, si se quiere, bien gitano, que tenía muchas cosas similares a mí por mi venida a Argentina. Yo soy chileno en realidad, vivo hace 15 años en Mendoza, y bueno, he andado viajando, así que me vine como a los 17 de allá, con una mochi buscando también camino, digamos, y así que se emparentaba un poco con la idea de este personaje, que bueno, está inclinado a su paternidad no resuelta, que el personaje no se hace cargo, y después va conociendo a esta niña que establece ese vínculo. Uno siempre empieza un camino, yo creo, desde mucho trabajo y confianza hacia lo que desea, como un ideal, y de repente se transforma en algo tangible, si se quiere, y se mueve por el mundo, y lo ve mucha gente, y comunica un poco lo mismo que pasa acá, o que pasó en Mendoza, esos tres meses en Cinemark, y qué sé yo, así que es todo un orgullo, la verdad, poder estar acá. Que yo sea pelirrojo no tiene nada que ver con que yo también sea pelirrojo. Eso está en la sangre. Si vos sos narizón, tenés pibito narizón, eso es así. Si tú estás, no tenemos apura. Ni respetos ni convicción, aunque a veces te busco encuentro, adentro algo de vos, sí, 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 sí.